Recuerda, hazlo, recuérdame. No te fuerces a hacerlo. El recuerdo volverá solo. En este mundo no hay nada imposible. Todo puede suceder aquí. Todo demonio que lastime a los humanos debe ser expulsado de nuestro mundo. Elohim Esaim. Elohim Esaim. ¡Oh, escuchen mis súplicas! Empecemos con lo primero. ¿Qué es la felicidad en sí? La felicidad no es más que deseo. Ni los demonios somos atraídos por su aroma. Pues prepara tu corazoncito porque ya cumplí mi parte del trato. Tuviste una buena vida, Mephisto III. ¡Estrofaya! ¡Suéltalo! Vengo a salvarte. ¡Akuma-kun! ¡Mephisto! ¡Akuma-kun! 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 Gracias por ver el video.